Tú piensa que podemos eliminar muchísimo la cantidad de información teórica del mástil de la guitarra a memorizar. Por ejemplo, ya sólo con los acordes, por ejemplo, un mi mayor, aquí es como si tuviésemos una cejilla imaginaria, tú piensa que las figuras de acordes en la guitarra o maravilloso instrumento son transportables. Esto es un mi, la cuerda más grave, perdón, la nota más grave es mi. Pero si pisa el traste uno es fa, y si pisa el traste dos, fa sostenido, y el traste tres, sol, y el traste cuatro, sol sostenido, y el traste cinco, la, y así sucesivamente. Y es la misma figura de acorde, donde tenemos los mismos intervalos. Fíjate que aquí tenemos una primera o raíz, a quinta, la octava, o primera, tercera, quinta, primera. Si todo esto te parece interesante o incluso no entiendes nada, ve a nuestra web chachiguitar.com y echa un vistazo a nuestro nuevo curso Teoría sin Rodeos. Un curso para que aprendas, para que comprendas, reconozcas, y apliques los conceptos teóricos que se están utilizando a diario por cualquier guitarrista, válido para guitarrista acústico o eléctrico. Y por supuesto, de una manera directa y sin rodeos. Vamos a seguir con la explicación. Fíjate que esta figura de acorde, si nos la llevamos un escalón abajo, una cuerda abajo, hacemos esto, pac, ahora la nota más grave es el traste 5 de la quinta cuerda, re, es un re mayor. Solo que en la guitarra, la peculiaridad, por la afinación estándar de la guitarra, es la compensación de la segunda cuerda. Con lo cual, ahora, en la segunda cuerda, estoy pisando ahora el traste 6, tiene que pisar el traste 7 por la compensación de la segunda cuerda. ¿De acuerdo? Peculiaridad, re mayor, exactamente los mismos intervalos que teníamos arriba, primera, quinta, primera u octava, tercera y quinta. Maravilloso. Y ya no te digo nada cuando nos enfrentamos a cualquier escala y a su funcionamiento. Fíjate que con este patrón de escala mayor, que es la escala madre de donde nace toda la música popular, fíjate en este trucazo, si cuando queremos tocar una escala mayor, pisamos con el dedo índice la nota raíz o tonalidad, estamos en el patrón 1, color rojo. Si piso con el dedo 2, estamos en el patrón 2, color verde. Y si bien piso con el dedo 3 o meñique, estamos en el patrón 3, color azul. Y esto es una maravilla, porque fíjate, patrón 1, piso con el dedo índice, esta es mi nota raíz, si mirad, estamos en el patrón rojo. Has visto 3 notas por cuerda, exactamente el mismo patrón, mismos trastes. Ah, que pisas con el dedo 2, sin mirar, no sé ni qué nota es. Estamos en el patrón 2, verde. Y si piso con el dedo 3 o meñique, patrón 3. Y como veo que estoy pisando el traste 5 de esa tonalidad, pues estamos en escala mayor de... de re. Lo que más tienes que tener en cuenta es la compensación de la segunda cuerda. Por ejemplo, piso con el índice, la tonalidad. El patrón dice que es, mismos trastes aquí, que aquí en la cuerda abajo. Y en la cuerda de arriba, recuerda que por compensación de la segunda cuerda, pasito atrás, en este caso. ¿Has visto? Esta es la tonalidad. Por lo tanto, ah, esta nota que es un mi, pues mi. Escala mayor de mi. Si te das cuenta, con este enfoque, no hace falta aprenderse millones de puntos por todo el mástil, según la posición de escala mayor que estés y según la tonalidad, ¿de acuerdo? Si al final es que se trata de memorizar lo menos posible y de hacerlo lo más fácil posible. Y esta pequeñísima utilidad es solo un pequeño ejemplo de lo que te puedes encontrar en nuestro nuevo curso Teoría sin Rodeos. Y como no nos hemos querido limitar a un solo nivel de dificultad, lo que hemos hecho es que hemos grabado 4 horas y media de videolecciones donde vamos desde lo más básico posible en la teoría aplicada a la práctica de la guitarra, es decir, nivel principiante absoluto, a un nivel intermedio donde cubrimos absolutamente de todo, desde acordes, su funcionamiento, las escalas, progresiones de acordes, etcétera, etcétera. Y siempre con explicaciones sencillas y detalladas. Por ejemplo, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido. Pero fíjate que la escala mayor de do tenemos una primera o raíz que es do, una tercera que es e, mi, y una quinta que es g, sol. Este traste 7, si ahora pisa el traste 6, estás pisando la séptima mayor, el intervalo de mayor 7. Al final, lo que se trata es de que comprendas la lógica, desde un punto de vista muy sencillo, que hay detrás de todos estos conceptos y herramientas que estás aplicando cuando te estás aprendiendo canciones o temas o solos de otra gente, como con tus propias composiciones, ¿de acuerdo? Porque todo ese conocimiento te va a facilitar muchísimo las cosas. Y tengo que decir, primero, porque la teoría no mata la creatividad y yo personalmente pensaba que sí. Pero no, se ha demostrado que no y además es que te ayuda muchísimo a salir del estancamiento con la guitarra. Porque la teoría no es aburrida y además da muchísima satisfacción. Pero muchísimo más que la guitarra de tus sueños, ¿eh? Garantizado. A, B, C, D, E, F, G, A. Pentamayor. Pentamayor, de la misma tonalidad. Así aparece tres sostenidos, eso quiere decir que tenemos armadura de LA. En resumen, que saber lo que estás haciendo, lo que estás tocando, lo que te estás aprendiendo o lo que estás componiendo, te va a hacer ser mejor músico y mejor guitarrista. Nos vemos dentro. ¡Suscríbete al canal!